Ay, si es que te lo dije, te lo dije, pero es que eres un cabezota y no te podías quedar aquí con el frío que haces en calefacción, ¿por qué no te quisiste quedar en mi casa? Maica, no sé cómo me aguantas. Y yo no sé cómo puedes ser tan cabezota, de verdad. Y esta vez no me vas a ablandar con tus gracias. A ver. Tú imagínate que por la tontería esta de quedarte aquí, coges una pulmonía y te mueres. Hombre, tampoco lo pongas así, ¿no? Pobres más altas han caído. Y yo no me podría perdonar en la vida que te pasara algo por no haber insistido. Tengo frío, Maica. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Tengo mucho frío. Pero eso es que te está bajando la fiebre. Tranquilo, que la pastilla te está haciendo efecto. Ya va a pasar. Qué cosa la vida, ¿eh? Mira, escucha. Tantos años sin vernos y aquí estamos. Aquí poniéndote compresas frías para que te baje la fiebre. Pero eso es lo que importa. No, después de tanto tiempo y de todo lo que nos ha pasado. Madre mía, todavía no me puedo creer que hayas estado en la cárcel. Tantos años. Pero nos ayudamos el uno al otro. Y eso es lo que cuenta. Por eso estoy aquí. Y por eso cuido de ti. Gracias, Maica. Duérmete. Sigue siendo... Sigue siendo la chica. Aquella tan especial. Nunca te olvidé, Maica. Siempre te llevé conmigo. Maica. Sigue siendo la chica. No. 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 No.